Y debido al éxito que tuvo todos los Kinder Sorpresas, se llega ahora a la otra apertura de los próximos 6 Kinder Sorpresas Gracias a tu suscripción, quédate a ver este video Así es, ya quería traer este video, a la vista que buen golpe se dio en la mesa, este video de abriendo los próximos 6 Vean, en el pasado video me salieron figuras muy épicas, así que quiero saber si en toda la caja te incluyen diferentes piezas Así que los vamos a ir abriendo uno por uno, pero la neta es de que ya quiero empezar porque le fue muy bien al otro video Gracias a tu suscripción decidí por ya traer este video al canal, vamos a destapar este Kinder Sorpresa Está un poquito aguadito, pero no lo suficiente como para que cause estragos Vean, aquí está el primer Kinder Sorpresa, lo debo de poner bien porque luego se hace un cochinero en la mesa y bate un montón para limpiarlo Vean, este es el primero, vamos a ver que pieza nos puede salir, ahí está Uy, es algo negro, a ver, oigan se vea bien curada, es algo negro Por el pico, bueno yo digo que eso es un pico, me da la intusión de que va a ser como un tucán, no sé, un cuervo incluso De hecho tiene muchísimas piezas, a ver, voy a poner esta cajita por aquí, una dicho, ahí se pueden apreciar Todos los demás, qué sorpresa que había abierto en anteriores videos Vean, aquí está el que nos salió en esta ocasión, voy a destaparlo todo Vean, es como el tucán Sam, si es un tucán gente, a ver, lo voy a intentar armar, oigan que bien se mira eh A ver, vamos a mandar a volar ese pedacito de chocolate Vean, nada más, o sea, las pequeñas alitas, todo el diseño, la calidad es impresionante A ver, la quiero armar bien, de hecho, se mira que va a estar bien difícil de armar A ver, lo voy a intentar poner en sus óptimas condiciones Aquí tiene, oh, ya voy entendiendo Aquí van las pequeñas aletas dorsales, las pequeñas aletas Vamos a meterlas, tienen como un palito más chiquito que el otro Ahí está Y creo que en el otro, ah, ok, ya entendí Va justamente aquí creo A ver, está bien difícil esta cosa, a ver, tengo que ver el instructivo Porque la neta ya la quiero armar porque si va a estar súper épica esta figura A ver, dice que, a ver, paso número uno Inserta las patitas con el cuerpo de abajo, ok Paso número uno, aquí están las patitas De hecho, está bastante cool de que se combinen estos colores como azul y negro O sea, uy, oigan que bien está quedando eh Está medio raro si lo ves así, pero ya va quedando Paso número dos Eh, dice que le metamos Ah, ok, la parte central con la colita Que es esta la parte central Justo con la colita De hecho, la pieza está bastante bien hecha, me atrevería a decir Aquí está, pero ¿cómo le hago para que se ensamble correcto? Ahí está creo, ahí está Hice el click, ese click de la gloria Que significa que ya va quedando la pieza De ahí dice, ok, entiendo Dice que le metamos las pequeñas Oh, ok, va de esta manera Oigan, está bastante bien como se arme Miren, miren, miren Se va poniendo las pequeñas aletas dorsales Las pequeñas aletas del pajarito Aquí va la otra aletita Vamos a ponerlo Debe de introducirse en esa parte Pero como que no le debes de hacer tanta presión Porque si no, no entra Ahí está, ahí está Oh, a lo mejor es al revés Sí, 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 creo que era al revés Ahí, ándale Esta figura va a estar bien épica eh Yo creo que va a ser una de mis favoritas Luego el pequeño tucán El cuerpecito Ya simplemente le das el click Y va quedando Se los juro que sin el destructivo No hubiera podido armarlo Vean nada más la calidad de esta pieza Es sorprendente la calidad de los juguetes Que te pueden salir dentro de una de estas cositas Que no diría, no De que, de hecho, estos Kinder Sorpresa Como los se me cayó Como los compré De hecho cuando estaba haciendo la intro Se me cayó este Kinder Sorpresa Ahí se sufrió un pequeño headshot Estos huevos sorpresas Como están en conjunto con el kit Me costaron aproximadamente Como 15 entre 15 y 16 pesos cada uno Los venden en tienda Sams Por si tú lo quieres comprar Vean qué épica figura me acaba de salir Me encantó este tucán que me salió Y luego crea esta cinemática de las salas Oigan, está súper épico Al final del video Voy a comprar todos los animales Que me salieron en este video Ahora quiero ir por el próximo Ahí está Este lo ponemos por acá Acá atrásito Y al final los vamos a comprar Absolutamente todos A ver, vamos a ver Este que se me agulló Esa es la agulladura de la suerte, gente Vamos a ver qué puede incluir Vean, como lo estuve agarrando tantito hace rato Ya se agudeó tantillo, gente A ver, lo voy a separar Fíjense que yo no consumo Kinder Sorpresa Pero se me está antojando, eh Se me está antojando ¿A poco no se te antoja darle un mordisquete? No, no, no Pero estos irán directamente A todos mis familiares Vamos a abrir este segundo Kinder Sorpresa Oh Este es... ¿Cómo se llama este animal? Como estilo koala Perezoso Aquí está Oigan, está súper bien detallado Inclusive se pueden ver los pequeños pelitos Ahí, oigan, me gusta, me gusta Aquí tenemos también la mamá, creo A ver, quiero que salga de pequeño papelito Oigan, oh Esto es de goma Escuchar ¿O no es de goma? Es como un estilo goma Está bastante curioso A ver, vamos a intentar ensamblarlo A ver Supuestamente Sí, es como un oso perezoso Supuestamente aquí Oigan, está bien cool este también O sea, no es mi favorito Pero está bien cool El simple hecho de que aquí Este diseñado de esta manera Aunque no entiendo muy bien A ver Ocupo el endestructivo ¿Por qué tiene un hoyito en esa parte? A ver, vamos a ver Qué función cumple Oh, vean Se ensambla Y luego se mete de esta manera El pequeño koala Con su pequeña mamá Está bastante bonito, gente O sea, me gusta Y de hecho cabe a la perfección Vean qué bonito está Y de hecho creo que Ni de cabeza Se caería Aunque me extraña ¿Por qué tendrá ese hoyito? Pero está bastante cool también Este pequeño osito Y sí El material Es como más blandito Que el pequeño tucán Ah Y en algunos de ahí Oh, vean No sé por qué algunos vienen pegados Otros te dicen La ubicación geográfica Que eso no Oh, aquí está Vean La ubicación geográfica A ver Si mal No me parece No me parece Australia Austria Creo que esto es Australia, ¿no? No estoy muy seguro Pero aquí dice que miden Entre 79 centímetros A 150 centímetros O sea Un metro con 50 O sea, es bastante De hecho Luego también dice que pesan Entre 20 y 35 kilogramos Están flaquillos Para medir unos 50 La bestia También comen pasto Y su velocidad Oh, no es un ¿Qué animal es este, gente? Qué pedo No lo conozco este ¿Será una nutria? ¿Una marmota? ¿Un castor? Coméntame tú En la parte de acá abajo Si sabes qué animal es este Porque vean Ahorita viéndolo en la foto Como que casi no me entra Qué animal será Yo quiero el canguro Ojalá nos logre salir Y no me fijé El tucán En qué áreas geográficas Se encuentra ubicado El papel está más raro Este como que está roñoso Y este está lisito A ver Vamos a ver el de tucán Vean Se encuentra Oigan Qué cool A ver Si tú eres de alguno De estos países Ya sea Guatemala Ahí alcanzo a ver Guatemala Chile, Argentina Colombia Uruguay, Paraguay Como dice la canción Y oigan Se encuentra en todos estos países Qué cool Coméntame tú En la parte de acá abajo De qué país eres Y si has visto este pequeño animal O en fotos O en la vida real También dice que es de 29 a 63 centímetros Pesa entre gramos 130 gramos A 680 gramos Bastante ligero Come insectos Y manzanitas Y también su velocidad Es de 64 kilómetros Y es bastante grande Su velocidad Ya me está gustando A ver Quiero abrir El próximo Kinder Sorpresa A ver qué me puede tocar Vamos a destaparlo Poquito a poquito Hasta ahorita De los dos que me han salido Me ha gustado muchísimo más El pequeño Tucán Si es un Tucán No dice el nombre Ahorita me voy a fijar Si en este dice el nombre A ver Vamos a separarlo Estaba un poquito pegajoso Vamos, vamos Crucen los dedos Para que no sea repetido Uy No puede ser Lo primero que digo Y el primer repetido De la noche Aunque esta figura Está épica Pero bueno Vamos a aprovechar Ya que estaba diciendo yo De que ¿Qué les estaba diciendo? Yo se me olvidó De que si en el papel No decía el nombre Exactamente el nombre No, simplemente dice Natuns Pero no dice en ningún lado El nombre Así que Si tú sabes el nombre De esta especie De Tucán Estilo Tucán Pajarito Cuervo No creo que sea un cuervo Por los colores exóticos Pero comentenme En la parte de acá abajo Voy a abrir Uy Ya simplemente quedan Los últimos tres Qué emoción Qué emoción A ver Golpecito de la suerte Ya se abulló todo Para que me salga Uno diferente Vamos, vamos Si se puede Si se puede Que me salga uno diferente Uy Momento de la verdad Vamos, vamos ¿Se acuerdan cuando El Kinder Surprese Era color transparente? Uy Si es diferente Oigan Este es un humano ¿Qué pedo? Está de color Transparente Les iba a decir Está de color cremí Uy Es una jirafa No, qué mentira Gente Creo que este va a ser Mi favorito Oigan, las figuras Se escuchan bastante cristal Uy No, no, no Uy A la vista Se me cayó la pobre Cabecita de la jirafa Pero aquí está Vean Está súper bien detallado ¿A poco no te gusta Esta pequeña jirafa? Ahí está Quiero que enfoque Está súper bien detallada Voy a intentar armar esta Sin ver nada Nada de spoilers A ver si logro Poderla ensamblar Porque luego estas figuras Se complican un montón A ver Mi teoría de la evolución Dice Que primero Ensambles esta parte Y luego La ensambles esta Pero, 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 pero Muy importante Ponerle antes Las pequeñas patuscas Para que se pueda Introducir ahí A la perfección A ver Lo voy a intentar Ah, sí Como que hace un click A ver, a ver Sí, está de Correcto modo Ahí está Hizo el click Se despegó un poquito El cuello Pero no importa Simplemente se lo volvemos a pegar Estoy ocupando Toda mi concentración Para poder ensamblar Esta pequeña figura Está un poquito extraño A ver Si voy a necesitar Leer el instructivo A ver qué dice El pequeño instructivo Ahorita vemos de qué Area es A ver Cabeza Ajá Fue lo primero que hice Luego torso Ah, al final las patas Eso me falló Eso me falló gente Que al final Van las pequeñas patuscas Vamos a separar A la bestia No sé Están bien pegadas A la bestia No se quieren Despegar estas patitas A ver A intentar Despegar A ver si no lo vengo rompiendo Y creo que ya lo rompí Ah, no, no No lo he roto A ver No lo puedo Despegar a la bestia Ya se verá Ahí está Me estaba asustando Creía que ya se había atorado Que no se podía Despegar después A ver Dice que primero La cabeza de la jirafa Luego la partecita Esta de la jirafa También Y creo que esto Provoca que le dejes Un pequeño espacio Entre las pequeñas patuscas A ver Ahí está Uy Creo que A ver, a ver Creo que está haciendo El respectivo clic Vamos a hacer Que haga Ahí está Por fin Está un poquito gordita Ah, pues es una jirafa bebé Por eso está un poquito gordita Ya simplemente le da hacer Clic de la gracia A ver Cómo Cómo dice que introduzca las patas Simplemente dice que Que se introducen aquí Pero Dudo mucho que se pueda Ay, que mentira Ya se pudo A ver Ah, lo viste Como que si le ocupas Hacer demasiada presión Para que pueda entrar Pero vean Esta es la pequeña jirafa Creía que me iba a gustar Un poquito más Pero la neta Si está un poquito Que digo un poquito Demasiado difícil de abrir Pero ahí está Ya se quedó Bien armada Vean esta pequeña jirafa bebé Está muy bien detallada Está chiquitita Pero está muy épica Ahora vamos con los últimos dos Está Vamos con el penúltimo Uy, no quería que se acabara este video tan pronto Pero ni modo Estamos llegando ya A los veredictos finales Para ver cuál se lleva el premium De la tarde-noche A ver, a ver Uy, no se escucha nada Está bien compacto Pero vamos a destaparlo Voy a hacer un poquito Esto por un lado No he visto el pequeño papel Que me salió Vamos a destapar Uh, holograma Ay, qué padre está esta figura No puede ser, gente Está bien épica No me digas que es un flamingo Uh, qué épica está esta figura Se los juro Está súper bien hecha Vean el pequeño flamingo Aunque la cabeza está al revés Ah, cariño La cabeza está al revés Qué mentira Que me haya venido con un error de fábrica A ver Lo voy a intentar ensamblar Para empezar No sé cómo se ensambla A ver, tengo que leer el instructivo Ay, está muy épica esta figura O sea, me encantan las figuras Que están así Súper chiquititas Pero bien detalladas Y luego ese azul A ver, dice que paso número uno Ay, viene con alas Qué mentira Qué chilo Dice que paso número uno Le introduzcas el pequeño Ah, ok, 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 ok Creo que ya entendí No, mentira No entendí a la bestia A ver, dice que A ver, cómo dice Ya la quiero armar Porque está súper épica Número uno Número Dice que simplemente le introduzcas Ah, ya, ya Ya le agarré el rollo Ay, a la bestia Corazón se me hacía Que estaba de bocabeza Realmente no está de bocabeza Pero aquí está Un pequeño orificio Uy, uy Ay, está súper épica Y luego Estas pequeñas patitas Y luego el labo Es el efecto Está súper épica Dice que viene con unas alas Qué chilo A ver, esas alas Cómo se ponen Simplemente dice Que se doblan De estos lados Creo que están Dobladitos A ver, vamos a intentar Doblarlos A ver si se doblan De la manera correcta A ver si nos lo terminó Dañando la pequeña Estructura Ahí está También Aquí tiene Casi no se mira Pero tiene como Unas pequeños pliegues Unas pequeñas líneas Que pues te dan Una idea de cómo Poderlo ensamblar Luego te dice Que esto como que Se dobla para adentro Algo así Ajá Exactamente Y ya simplemente Se introduce Aunque no tengo Ni la menor Ay, está muy épica Aunque no tengo Ni la menor idea De cómo se introduce Oh, ya le agarré El rollo Aquí Vean, vean, vean Aquí incluye Unos pequeños pliegues Ahí está No sé si se logra Apreciar Y en esos pequeños Pliegues Ya una vez Que lo amoldas Bien Y se hacen los pliegues Lo pones De esta manera Uy, uy No te me despegues Lo pones de esta manera Y se introducen Las pequeñas alitas Del flamingo A ver No debe estar Tan difícil Introducir Ahí está Ya se introdujo Una Y la otra Aquí está Oh, vean Qué épica A ver Se supone Que deben de salir Por el otro lado Ahí está Salió una Y quiero que salga La otra pequeña Ahí está Ya está saliendo La otra pequeña Alita Vean qué cool Está este pequeño flamenco Las alas Sí la riegan un poquito Pero es de entender Porque Oh, no Sí está muy épica Esta figura, eh Creo que ¿Ves? Ay, no los puse al revés No, no los puse al revés Vean, o sea Realmente creo que Esta es una de mis figuras Favoritas, eh Ay, no manches No me había dado cuenta de esto También tiene unas llantitas En la parte de abajo Se está impregnando Todo el aroma Kinder sorpresa A ver Por aquí a un lado No dice el área geográfica Esto sí me hubiera encantado Saber el área A ver, lo vamos a dar Oh, vean Qué épica Se va moviendo Oigan Está Está muy épica Esta figura, eh Ya les digo yo Hasta parece que Está muy, muy épica De hecho Está tan rápido Que ni siquiera la cámara Se mira bien A ver, lo voy a hacer Un poquito despacio Vean, o sea Sí está muy bien Esta figura Solo que abajo Sí se siente un poquito Torroñosa Ah, es por eso Porque cuando paso por ahí No, sí está muy épica Creo que Está muy difícil Entre escoger Oigan, me ha salido Ah, no, sí Sí, sí Nomás me ha salido Uno repetido Pero aquí está Pero aquí está el último Kinder sorpresa Vamos a ver Que sea diferente Este último Siempre que digo eso Me sale uno repetido A la vez Vamos a intentarlo Abrir con delicadeza A ver, ahí está Vamos a intentar romper La parte trasera Y no la delantera Ahí está Porque la trasera Pues no Ni al caso No me importa Para la miniatura Ahí está Vamos a romperlo Suavecito Y este es el último Vamos a ver Qué figura me puede salir Hacemos esto Para un lado Uy, se me cayó uno Devuélvete a tu casita Uy, cayó ahí Vamos a ver Qué figura es Se escucha Se escucha suelta, eh A ver Vamos a descubrirlo Uy Uy, uy Qué figura es esta Vean Me salió Un hipopótamo Si recordarán En el pasado video Esta figura Me había encantado De hecho La quiero armar Para que la vean Que sí está súper épica Esta pequeña figura Simplemente que primero Uy, casi se me cae Simplemente va Bueno, primero va la cabecita Y luego va El pequeño cuerpo Del rinoceronte Aquí le haces el pequeño Me intriga saber Cuántas figuras De Nantun sean O sea Yo no sé Si estoy cerca Si estoy lejos Si a lo mejor Ya completé la colección De los Nantuns Pero no sé Me llama la atención Y también creo que tú Me comentas en la parte De acá abajo Cuál fue tu figura Favorita de todas ellas Uy, no puedo armar Este pequeño Eh ¿Cómo se llama? Este pequeño Siempre se me va El nombre de este animal Hipopótamo Pero A ver Ahí está Ahí está Creo que ahí quedó Ahí quedó Mangos No quedó nada A ver Es que sí está un poquito Difícil Más que difícil Está un poco Complicado De ver ¿Qué carajo Estoy haciendo? Ahí está Ya hizo El click No, no, no He hecho el click Ah, no manches ¿Cómo es posible De que no pueda Introducirlo En esa partecita? Bueno Imaginemos Que está Bien armado Es más Es más A ver Voy a hacer Esto es la magia De la edición Aquí está Todo Desarmado Y boom Aquí está Armado A la bestia No te lo esperabas Vean Este es el pequeño Rinoceronte Que me logró salir Vean Que cool Está Y también Les quiero mostrar Todas las figuras A detalle Que me lograron salir Voy a empezar A empacar Todos los pequeños Kinder sorpresa Oigan Que cool Está Que nos hayamos Armado Uy Este ya se me voló Un poquito Que nos hayamos Armado De tantos Les iba a decir Que sacos Es una araña Pero no Es el pequeño Tucán Que se había quedado Vean Del tripié Para que lo vean Más a detalle Por primero La primera figura Que nos salió Fue este pequeño Tucán Que la neta Está súper épico Yo digo Que es uno De mis favoritos Yo digo Que si le gana Al hipopótamo Luego nos salió Este estilo animal Koala No sé cual sea Pero si tú sabes Coméntame en la parte De aquí abajo También quiero que me digas ¿Cuál es tu personaje favorito? Y te haré Corazoncito También aquí está La pequeña jirafa Que no está mal Pero creo que sí Es una de las que menos Me gustó Luego el flamingo Que se pasaron de lance Está súper épica Esta figura Yo creo que si se coloca En el top 3 De mis figuras favoritas De Nantons Y por último Nos salió El pequeño Hipopótamo Que puedo abrir La pequeña boquita Me encantó Grabar este video Y ya sabes Depende de ti Si le va muy bien Este video Si quieres que vaya No simplemente de Nantons De niño De niña De Hot Wheels De lo que sea Pero kits completos Lo que debes de hacer Es suscribirte En la parte de acá abajo Para que me anime Y que me dé cuenta De que si quieren más videos Como este de Nantons Así que ya sabes Está en tus manos Sin más que decir Quiero que enfoque Yo me despido Por eso Nos vemos en el próximo video Adiós Baby won't you let the lights Turn through For you For you For you For you For you For you